¡Hola chicos! Lo primero es saber qué tal estáis. Muy bien, muy bien, muy bien, estupendamente. ¿Y cómo se vive una... Yo sigo confinado. ¿Cómo se vive una promo así? Yo estoy un poco angustiada porque me va el internet raramente. No lo entiendo, no me va a pasar nunca, Juan, no te tiene que pasar, te pasa. Pero bueno, interesante, algo nuevo, pues estar aquí preparados para lo que sea. Sí, sí. Lo primero que me gustaría saber es cómo llega Acosta a vuestras manos. Yo tuve un proceso de casting, aquello llegó así. Además, yo estaba intentando, bueno, abrir mercado con mi inglés. También, entonces, de repente, pues empezamos a hacer, se ha empezado a hacer aquí también, este tipo de cosas y yo hice un casting en inglés, pero bueno, pues también muy en la expectativa y muy viendo a ver qué pasaba. Y al final esto fue para adelante. Tuve ya un encuentro con María y con María también porque coincidimos en una prueba verdadera. Sí, es verdad. Y a partir de ahí llegó, llegó a través de, bueno, mi día, mi día para el estudio y aquí estamos. Con vínculos con Finlandia. En mi caso igual, yo hice, es verdad, no me acordaba, hicimos la prueba, que mala memoria tengo, hicimos la prueba juntos, también con Fran en su momento. Y igual, pues una prueba, en mi caso yo, bueno, cuando me dijeron, me hablaron sobre el proyecto, mira, te quieren ver para esta prueba y tal, es en inglés y en, yo ya había hecho algunas pruebas en inglés, pero claro, lo que era para un proyecto así no, porque era en inglés, pues porque era una serie o una película en inglés. Pero claro, de repente esto fue como, qué interesante. Y además fue todo súper fluido, lo recuerdo todo súper rápido, súper ágil, fue como muy fácil y muy ameno y muy guay, pero vaya, casting y casting y español y inglés y ahí. Un día nos vimos. ¿Fue fácil empatizar con vuestros personajes desde el minuto uno? Fue fácil, fue fácil, perdón. Sí, sí, fue fácil empatizar con vuestros personajes. Yo creo que, vamos, yo creo que sí, porque tiene que ver también con que María, la lectora, con la claridad de ideas que tenía esta mujer, porque es verdad que estaba muy cerquita el personaje con sus diferencias, porque siempre estamos lejos de los personajes, o lo que les pasa no nos pasa a nosotros. Pero sí que estaba cerquita, en mi caso, pues sí, en un momento vital, como en una edad el personaje, y no estaba tan viejo. Hicimos un proceso de ensayos interesante antes de empezar a rodar, y entonces yo, la verdad es que no hemos tenido dificultad a la hora de rodar, ¿sabes? O sea, teníamos las cosas, o nos las ha transmitido María, la directora, muy claras desde el trabajo previo. Y luego, pues había que jugar, ¿no? Allí, ponerte en sus manos también. Yo he llegado a improvisar en inglés, tengo bastante idea, pero ella de repente decía, vamos a cambiar este inicio de secuencia. Y eso también lo puedes hacer cuando tienes el personaje muy controladito y muy cerquita. Yo sí. Y María, María, tú sí. Yo la verdad, yo lo tenía muy claro, o sea, yo ya lo hemos comentado un poco antes, es cierto que yo creo que tanto mi personaje como yo somos bastante parecidas en cuanto a disciplina, en cuanto a que para mí es mi primer proyecto de una serie de televisión, entonces tengo esa cosa de, venga, todo lo que he aprendido y las ganas que tengo de empezar este camino, mi carrera, pues lo comparto con mi personaje, con Luisa, porque es verdad que yo me he dedicado mucho al teatro, pero a nivel audiovisual esto era mi primera gran oportunidad, aunque había hecho algunas cosas audiovisuales antes, pero no a este nivel, y mucho menos en los idiomas, entonces, identificadísima con el personaje, yo creo que vamos bastante a la par, he vivido más o menos el mismo camino que el de Luisa, intentando hacer mi trabajo lo mejor posible, hacer lo más eficaz posible, intentar ser mi mejor versión y darlo todo, e intentar que esto sea como el inicio de otro camino dentro de mi trabajo y de mi carrera, que me apetece mucho explorar, que tengo muchas ganas y que intento hacerlo desde el trabajo, el trabajo y el trabajo, que es lo que hace Luisa, y eso, pues claro, gracias también a todos los compis, a todos los compañeros que me han enseñado un montón y me han tenido que decir, tranquila en esto, ánimo con esto otro, no seas tan dura de ti lo mismo, etc., y las ideas de la directora de María, pues, han sido como un cóctel perfecto, como primera gran experiencia y estoy súper contenta y súper agradecida. ¿Recordáis si hubo alguna característica especial que os llamase la atención del personaje desde la cual iniciasteis la construcción? Bueno, yo sé, hay como de la mente, yo sé que cuando hay un proyecto así, bueno, incluso en una historia teatral, lo que sea, siempre hay momentos de la historia, de lo que nos pasa, que son como escalones, ¿no?, en los que te apoyas. Y yo es que tengo un par de secuencias, mis personajes se mueven, pues, en el mundo de la investigación y tal, pues, que estoy mandando, bueno, estoy a cargo de mis hombres, que llevan la investigación, y luego otro mundo, otro mundo, un poquito más oscura, donde me meto en algo así, pues, un poquito más de corruptela y así. Entonces, sí que son como, ahí, pues, que las dos secuencias, son los dos momentos en los que apoyarme. Entonces, sí que hay un momento claro, que yo recuerdo, por ejemplo, la de la investigación, que es un momento vertiginoso en la sala donde hablamos, en la misma secuencia, en finés, hay una llamada en finés, nosotros nos dirigimos a Rita en inglés, y entre nosotros tenemos nuestras pequeñas reflexiones en el mundo. Dijeron, vale, si tengo esto claro, lo demás va a ir un poco más fluido. Yo, el trabajo lo he intentado hacer precisamente desde lo que comentaba antes, de, vale, Luisa es su primer destino, tiene que intentar ir poniendo en práctica todo lo que sabe, ha aprendido y que tiene ahí bien agarrado, y es lo mismo que intentaba ver con María. Y luego, pues, un rasgo que me hacía mucha gracia, que eso fue todo el día de María, es que no me dejaba ni siquiera sonreír, ya no reír, sonreír en ningún momento, como contraste también con el personaje de Andrés, de Fran Freya, y era algo también a lo que recurríamos bastante. También precisamente porque creo que la propia serie también tiene un punto de humor que viene precisamente por esos contrastes, ¿no?, de energías y esos modos de hacer de cada uno. Y son muy graciosos y son unos chulos muy chulos. Como ya habéis destacado, son una serie en tres idiomas y dos modos de vida completamente diferentes, el de aquí y el de allí. Y lo que más destaco de la serie es que todo eso confluye, no queda para nada impostado, no sé si vosotros lo habéis notado al ver algún que otro capítulo, nosotros hemos podido ver cómo presentan los dos primeros, y la verdad que es algo que destaco muchísimo de la serie. A mí me parece uno de los puntos más fuertes de la serie como producto en sí. O sea, a mí, si yo como espectadora me hablasen de un proyecto así, me interesaría simplemente por el hecho de pensar y cómo funciona todo eso, ¿no? Cómo lo hacen, porque de hecho, no sé si a ti también te ha pasado, Oscar, cuando te preguntan, pues eso, tus familiares, amigos, con los que empiezas a compartir, bueno, voy a hacer este proyecto, pero entonces, ¿qué hablas en inglés? Siempre las preguntas son, pero hablas, no, hablo en esto, tienes que explicarle y dices, ay, pero ¿y cómo? Entonces, es como que aún nos falta hacer ese click que te dice que, bueno, que puedes disfrutar de una serie en la que confluyen varios idiomas y varias culturas, y que eso, precisamente, puede hacer que incluso las tramas sean más interesantes aún, porque estás tú como espectador también formando parte de ese como puzzle y disfrutando de, es casi como un juego, ¿no? Entras en un código nuevo. De alguna manera de esto, porque yo también tengo que poner un poco de eso, y es, a mí me parece muy chulo, o sea, me parece un punto clave. Sí, sí. Yo creo que es que, lo hemos hablado, pero que estamos mucho más cerca. Yo ahora voy a, cuando acabe el confinamiento este y tal, mi primer viaje es a ver a mi sobrino francés, que habla francés, que no habla español. Y esa es nuestra realidad. Yo ahora tengo un sobrino, mi hermano vive en Francia, con Leo, que es una chica francesa, y trabaja en Suiza, y yo tengo, y entonces voy a aprovechar este veranito para darme un paseo a ver a mi sobrino. Y luego voy a ir a ver a una amiga a estudiar, que tiene una hija que tampoco habla español. Esto es más habitual en nuestras vidas de lo que parece, ¿no? Y tenemos que, o sea, se tiene que contarse de todo. La ficción va a ir formando cada vez más parte esta realidad. Porque ya no es esto de la costa, yo, como les decía antes, vivo en el centro de Madrid, y esto es todo un paraíso de todo. De lenguajes, de culturas, de formas, de horarios, de todo. Y esas cosas, al final, se van, poco a poco van invadiendo la ficción. Porque además, no es que contemos la historia de unos finlandeses, es que contamos una realidad. Hay una colonia finlandesa, que es una chiroga, desde hace décadas, nosotros estamos, hay una realidad, y que está pasando desde hace mucho. Entonces, está más cerca de lo que pensamos. Y luego, eso se mata a la hora de crear, leyendo los guiones, hablando, dando de notas, una directora, una directora, una forma de trabajar u otra, y tal, pero al final es una directora, otra vez un actor, que da lo mismo que en fin, es que, si no, si encontramos el objetivo, nosotros vamos a ir todos juntos. Y eso es lo que aquí se ha conseguido. Aunque, vamos, creo que se, esperemos que lo hayamos conseguido, pero es lo que hemos vivido. Al final, una banda de lo que dice, un buen girola, haciendo, contando la historia. ¿Qué destacaríais de Costa como thriller que no veis en otros thrillers? Yo destacaría el tempo, es un thriller, sabes, también, pues es un thriller muy introspectivo, no es el primer thriller, pero sí, el thriller tiene un tempo especial, más nórdico, y destacaría también la presencia de unos personajes femeninos muy potentes sin darle ninguna importancia. Creo también que es un momento también para no decirlo, ah, no, es que forma parte de nuestra realidad. Hay gente muy potente, de mil sexos, de mil colores. Eso, eso yo creo que está bien. Aparte, luego tiene personajes muy ricos, si hay personajes, este es, los tempos del thriller nórdico, así más lentitos, da tiempo para disfrutar de los personajes. El personaje de Frank tiene un abanico, a veces también muy, muy potente, es un prisma maravilloso. O sea, yo creo que es eso, que es un thriller con unos tiempos, que es un tiempo que te da tiempo a disfrutar más de los personajes. Sí, y también la combinación del humor español, quizás, con el, 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 cómo hacen el humor ellos y esa cosa de la templanza nórdica, yo creo que juega como una combinación bastante interesante también. Además, María, la directora, siempre lo dijo, que ella, siempre, siempre tenía momentos que de repente grabábamos una secuencia y se empezaba a reír, no, no tenía chiste ninguno, pero ella estaba ya ideando y decía, es que se me ha ocurrido esto y le encantaba también un poco alejarse a lo mejor de esa visión más pura del Nordic Noir, ¿no? De, de, de añadirle quizás un poquito más de humor sin que se fuese a, fue una locura, pero yo creo que tiene ese punto un poco, sí, un poco loco, yo creo que tiene un poco esa locura de María, de la directora, yo creo que sí se nota y es muy guay porque ella es, es que ella se energía y está todo un rato, es que nunca se cansaba y yo creo que eso se nota en la serie porque es como que tienes esa cosa del thriller pero con, con un no sé qué más que es la, yo creo que es la locura de María tan maravillosa y tan sorprendente. Y pues bien, para terminar, ¿qué habéis aprendido de vuestro personaje en estos, en estos ocho capítulos? Yo he aprendido no solo del personaje sino también del proceso de esta templanza que dice María, este, además tiene que ver también con mi personaje que es un tipo muy, pues sí, la descontemplanza que tiene que agarrar los machos y tal, pero tiene que, tiene que ver también para, para nuestro trabajo porque le ponemos mucha pasión que es necesaria, que es necesaria porque si no, no estaríamos aquí, pero la pasión hay que medirla porque si no también muchas veces se nos come. y María, María la directora es un claro ejemplo de esta pasión. Ella de repente tenía una manera de trabajar, no trabajaba en combo sino que llevaba su propio monitor en una espétera, se ponía así, llevaba su propio monitor y entonces de repente tú te tropezabas con algo y decías, pues si esto no estaba aquí. Y era la directora, ¿sabes? Porque se metía, se metía en el set allí abajo y estaba allí. Entonces es eso, que hay, está esa mezcla de la disciplina y la templanza con la pasión, la locura. Eso es lo que quiero haber aprendido aquí en mi vida. Yo creo que he aprendido, yo reconozco que soy bastante, pues eso, bastante Luisa de autoexigente y llevo mucho tiempo afortunadamente trabajando en teatro y aprendiendo mucho y esto, claro, era otra visión y he aprendido a disfrutar, a reírme más, ¿sabes? A como a, sí, a controlar la resolución de la cabra Oscar desde un disfrute y, ay, no sé si me he quedado colgada, no, desde un disfrute y ha ayudado mucho, o sea, bueno, evidentemente con quien más he pasado tiempo es con Ana y con Rita y es que son tan, tan encantadores y tan divertidos y ya cuando también se juntaba aquí mi amigo Oscar y el resto, pues claro, era una cosa de, estoy todo el rato ríen, mami, o sea, cada vez que iba a grabar y encima yo no podía ni sonreír, yo le decía a, a, por favor, no me hagas reír más porque es que tengamos que grabar y es que no es que no me dejen reírme, es que no puedo ni sonreír, no puedo estar riéndome y decir, grabamos, entonces he aprendido a disfrutar un montón de eso y eso me lo han dado, de verdad, lo digo en serio, los compañeros de, Fran siempre me decía bájate dos puntitos y cuando me decía bájate dos puntitos yo decía, ok, y he aprendido muchísimo y eso espero ponerlo en práctica, de hecho lo he puesto en práctica pues cuando ahora voy a por pruebas y eso, que siempre lo he intentado hacer, pero ahora más y me acuerdo y tengo la frase de bájate dos puntitos la tengo muy presente en mi día a día. Pues chicos, muchísimas gracias por este ratito. Gracias a ti. Y muchísima suerte con este estreno. Muchas gracias, gracias. Un placer. Bueno, hasta luego.